Bien, 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 así tienes que salir, ¿eh? No te quedes ahí cuando él está pegando. Eso, responde, bien. Salí, toma aire, volvés de nuevo cuando vos querés. Salí, salí, bien. Bien, bien. Eso, recuperá, toma aire. Que no me pegue el otro, ¿eh? Por más que no me duela, por más que estoy bloqueado, la idea es que no me toque. Esquivo, salgo. Ahí respondo enseguida, eso. Falta meter la cadera. Bien, bien, ¿ves? Cuando haces eso lo desconcertás, bien. Tratás de hacerlo también, Roberto. Los golpes en salto influyen mucho. Que no te toque, que no te toque. Vamos. Los golpes en salto. te voy a hablar con ustedes si, si, si vamos, ruedito, ruedito, ruedito vamos